Luma, lumita, lumera, sí, no importa la hora del día, yo siempre hablo de luma, lumita, lumera, porque hay que hablar de los asuntos, mire, ustedes saben que ayer se anunció y en efecto sucedió un evento de lluvias que bastante fuerte y con vientos bastante fuertes en el área metropolitana, ayer en la tarde llovió a Togender, pero también en casi todo Puerto Rico, como producto de eso hubo muchas fallas en el sistema y bien temprano hoy me levanté a las 3 y 50 de la mañana, llegué muy bien, todo bien chévere así que esa es la hora que voy a estar levantándome todos los días y habían 35,279 abonados sin energía, 35,279, verifiqué antes de comenzar el programa a las 4 y 12 y ese número sigue más o menos igual, 35,560, así que hay zonas que tienen mayor problema que otros pero es evidente que ahora temprano en la mañana la gente de Luma, lumita, lumera tendrá que atender esos lugares donde debo pensar que ramas, árboles, distintas cosas afectaron el sistema, no sé si vieron en algunos medios de comunicación árboles que cayeron sobre vehículos, así que los vientos fueron considerables, así que hoy se espera también lluvia, mucho cuidado, mucha atención, no vaya rápido, vaya con calma, si llega más tarde no hay problema, pero va a llegar vivo, así que no se mande por ahí para abajo mire, estamos en medio del proceso electoral particularmente el proceso de primaria y ahora empezamos a ver aquellos candidatos que fueron aprobados por los partidos y aún así tienen problemas y aquellos que están en pelea no es solamente Eliezer Molina el que está en una controversia con relación a su certificación o no certificación como candidato hay otros candidatos más y yo me enteré ayer por la tarde para mi sorpresa de dos pájaros en la palma en el PNP, dos pájaros que no deben correr de la palma, de la palma si yo les voy a explicar ahora algo que en ocasiones anteriores hemos hablado y tiene que ver con el ejercicio del poder y como hay unos pájaros aquí corruptos y bandidos que quieren correr a como de lugar y no se les puede permitir les voy a hablar de dos del PNP dos pájaros del PNP mire aquí Edwin Pagán este señor quiere correr para senador por el PNP por el distrito de Humacao oiga bien lo que le voy a decir porque yo no lo podía creer pero era verdad el Comité de Evaluación de Candidatos del PNP aprobó la candidatura de este pájaro oiga bien lo aprobó y le voy a explicar quién es este pajarete fue convicto por masturbarse frente a un menor de edad lo acusaron de delito grave finalmente fue convicto por delito menos grave y el caso pues cumplió como es delito menos grave la ley provee para que después de un cierto número de año el récord criminal salga limpio este individuo llevó el récord criminal limpio y el Comité de Evaluación del PNP pensó que en efecto estaba limpio bueno estará limpio ese récord y en efectos jurídicos de ley podrá decir que no hay nada ahí pero en efectos políticos si hubo una conducta ilegal impropia inmoral y este señor jamás debió haber sido confirmado para ser candidato ¿quién denunció esto? Toñito Cruz el secretario general del Partido Popular hizo una conferencia de prensa ayer para decir de unos candidatos del PNP que no deberían ser confirmados y ¿saben qué? hay dos de los que él dijo que yo estoy de acuerdo con Toñito Cruz sí, el de la pava el de la pava yo estoy de acuerdo con él como rayo este individuo si se respetara si este individuo se respetara Edwin Pagán jamás presentaría una candidatura a nada en ningún lugar como un individuo que fue convicto que fue declarado culpable de posiciones deshonestas frente a un menor de edad se atreva a radicar una candidatura es que uno se pregunta pero es que estos pájaros son el rayo fíjense que cosa más terrible es esta para adelante que él quiere tener poder y que quiere ser legislador a la cañona pues ahora el PNP está intentando descualificarlo ¿qué es descualificarlo? sacarlo de que no sea candidato al distrito de Humacao y yo espero que lo logren porque esto es una desgracia que este señor sea candidato a nada en Puerto Rico pero no es el único les voy a hablar de otro Samuel Pagán Cuadrado ¿quién es Samuel Pagán? este otro pájaro que fue representante del PNP el cuatrinio pasado yo no sé si ustedes se acuerdan de él tuvo que renunciar a su puesto como representante por escándalos en su oficina escándalos de todo tipo busque ahí en Google busque ahí en su teléfono celular meta el leíto meta el leíto y busque se llama Samuel Pagán Cuadrado este bandido que tuvo que salir deshonrado de la cámara de representantes renunciar a su puesto ¿quiere ser representante otra vez? ah de verdad ay mira que bueno que este pájaro va a aportar todo ese conocimiento y toda esa integridad al pueblo de Puerto Rico mire que esto es una barbaridad y en esto yo estoy de acuerdo con Toñito Cruz como estos dos pájaros pueden ser certificados por el PNP y los dos tienen que ser descualificados los dos y la información que tengo porque activé mi unidad averiguativa ustedes saben que los medios tienen unidades investigativas pues el leíto que es un presentado porque yo siempre he sido presentado voy a seguir siendo presentado porque para lo que nace doblado jamás otro endereza eso lo sabe el chero que está la musiquita ahí pues es sencillo es sencillo este individuo se le pasó al comité de evaluación de candidatos quiere decir oiga bien aun cuando el partido popular y el PNP tiene un comité de evaluación de candidatos siempre se le escuela un ratón o varios ratones mil y pico de candidatos que hay que evaluar este individuo el primero Edwin Pagan se atreve a llevar un certificado de buena conducta limpio cuando tuvo un caso de exposiciones deshonestas con menores de edad y este hombre no se abochorna no se avergüenza entonces todos los electores de un partido político tienen que cargar con ese bacalao como el bacalao de la emoción de Scott cargando ese bacalao no 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 los candidatos y candidatas de los partidos tienen que ser gente íntegra gente con un historial claro mire es con un historial claro y vienen y meten las patas y meten la mano donde no es y se llevan los chavitos 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 detrás de chavitos a ver que cogen no pero mire me acabo de enterar ahora temprano por la mañana manes cruzados usted sabe quién es manes cruzados este pájaro fue alcalde de de vega baja y tuvo que renunciar y toda la cosa con escándalos grandísimos este señor se atrevió a radicar para gobernador en el partido popular yo no es que esto como usted el charlatan aquí mire como rayo este individuo que también salió deshonrado del proceso político radicó y que para mire para gobernador del partido popular y el partido popular le dijo mire lárguese de aquí y lo descualificaron yo puedo tener las diferencias que sea con Zaragoza y Jesús Manuel ideológicas políticas pero manes cruzados no le llega a los tobillos a ninguno de los dos ni a Zaragoza ni a Jesús Manuel jamás puede comparar jamás este manes es un truán se tuvo que ir del proceso político montones de escándalos mira quiere ser candidato a la gobernación hay por qué no ponemos alguien con todo un expediente criminal de candidato a la gobernación de todos los partidos que estamos aquí entre criminales y corruptos bien chévere a ser gobernados quizás esa es la clave y resolvemos estos asuntos para que ustedes vean como el poder atrae a todos estos pájaros y los partidos tienen que tener mucho mucho cuidado acaba uno dando explicaciones por otro yo recuerdo cuando yo estaba en la cámara atrapaban un bandido allí me preguntaban a mí los medios mire y que usted cree que debe pasar que me pregunte a mí yo no tengo que ver con el pillo este será de mi partido pero ese pillo no tiene que ver conmigo entonces yo me comporto bien y tengo que cargar con lo que hace un ladrón no no y tenemos que ser muy celosos al interior de los partidos y entre partidos de a quién se pone en posiciones electivas quiénes son los candidatos y mi aspiración y creo que la de ustedes también creo 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 es que se postule lo mejor de cada colectividad lo mejor lo mejor que se tenga y que al final en noviembre el pueblo de Puerto Rico tenga los mejores candidatos de todos los partidos y así podremos tener diferencias políticas o ideológicas con los que salgan electos pero tenemos unas garantías mínimas de que son personas íntegras de que son personas bien intencionadas y otra vez podemos tener diferencias entre políticas públicas eso ocurre en la casa también mi esposa a veces tiene opinión yo tengo otra mis hijos tienen otra eso es natural con eso no hay problema las discutimos las dirimimos llegamos a acuerdos entendidos a consenso y así se produce el intercambio yo espero que el PNP pueda finalmente sacarle estos dos pajaretes de la papeleta pero me llama la atención porque de una parte le doy la razón a Toñito Cruz cuando hace este planteamiento secretario del Partido Popular pero por otra parte me pregunto donde rayos estaban cuando estaban los señalamientos para alcaldes corruptos del Partido Popular incumbentes y no hicieron nada o no se acuerdan del de Trujillo Alto aquel pájaro que cogieron robando si estuvo meses sin ir a trabajar y cobrando y decían que no lo conocía o sea que no sabían donde estaba que no contestaba el teléfono ven que interesante como es bien fácil cuestionar al del otro partido y ser bien incisivo riguroso exigente pero cuando es el mío pues que no lo encuentro no contesta el teléfono es que no sabemos donde está bendito es que la presunción de inocencia mire deje la bobería esa sea riguroso con los suyos para que tenga la fuerza moral de reclamarle al adversario porque usted dio el ejemplo porque usted dio el ejemplo así que Toñito este con esa misma rigurosidad con que evaluar a los candidatos del PNP como tiene que ser no estoy diciendo que no sea así muy bien pero con esa misma rigurosidad tienes que evaluar los pájaros tuyos y todo el mundo tiene que evaluar sus pájaros y pájaros porque hay que ser inclusivos ustedes saben que estamos en la época donde hay que ser inclusivos si no la cosa anda malita así que así estamos en términos del proceso político que estamos viviendo por ahí viene ella mismo Jennifer Granjo esta es la jefa de energía federal ustedes recordarán que Biden estuvo aquí hace algunos meses y señaló que le estaba dando a la secretaria de energía federal la encomienda de examinar de cerca todo el desarrollo energético en Puerto Rico a raíz de lo que fueron los huracanes y todo lo que hemos sabido ya así que no sé si esta es la quinta o sexta vez que la secretaria de energía federal viene a Puerto Rico lo cual es bueno lo cual es excelente porque eso garantiza que esa información llega al presidente de los Estados Unidos y que los recursos se están utilizando los avances que se están obteniendo los obstáculos que hay en el camino porque como ustedes saben la permisología toda la cosa que hay que cumplir en términos de leyes federales se trata de dinero público esto no es dinero privado esto es dinero público así que se tienen que cumplir con una garantía de ejecución que son muy rigurosas a nivel estatal y federal así que no podemos obviarlas para tratar de acelerar las cosas así que ya veremos a la secretaria de camino para acá a Puerto Rico ya mismito después de la pausa vamos a tener al licenciado Ramón Torres Ramón Torres fue comisionado electoral del partido popular Ramón Torres es precandidato a representante a la cámara por el partido popular democrático y quiero compartir con él porque es una de esas figuras serias que hay en la política puertorriqueña que yo quiero tener la oportunidad de hablar con él después de la pausa de igual manera a las siete y media un poco más tarde vamos a tener a Gabriel Rodríguez Aguilo representante a la cámara por el partido no progresista y de igual manera ayer en la tarde bastante tarde hubo una determinación del tribunal donde le da la razón al departamento de recursos naturales para que toda esta construcción ilegal en la reserva de Bahía de Jobó en Salinas sean destruidas todas esas propiedades tienen que ser demolidas el tribunal está dando 30 días para que ese proceso se dé obviamente en 30 días no van a destruir todo aquello pero son unos parámetros que establece el tribunal y a eso de las 7 y 10 de la mañana debemos tener con nosotros a Nay Rodríguez que es la secretaria del departamento para que nos informe y nos oriente sobre el alcance de esta determinación judicial que debe estar ocurriendo ahí y que debe estar ocurriendo en lugares donde de manera similar se haya estado construyendo de forma ilegal que otros casos están pendientes ante los tribunales para adjudicar la ilegalidad o no de estas construcciones y ya era hora ya era hora que en Puerto Rico se pusieron detente a esto de estar construyendo en zonas de reserva en zonas que están debidamente delimitadas para los recursos naturales y cada vez se cobra más conciencia de esta necesidad de cuidar nuestros recursos naturales distinto a lo que señalaban algunos sectores de opinión pública que Anaís Rodríguez y el departamento no iba a hacer nada que esto se iba a olvidar como una folloneta más de las que se discuten aquí diariamente o semanalmente en Puerto Rico y luego nadie recuerda qué pasó pues que aquí no aquí el departamento continuó en un ejercicio importante de cómo lograr que esos recursos naturales se mantengan como corresponden pero eso lo vamos a discutir por la secretaria más adelante el gobernador por otra parte envió a la asamblea legislativa un proyecto de ley que establece los salarios para los jueces todavía esta controversia sigue dando tumbo aquí la junta de supervisión fiscal aprobó el senado aprobó un aumento en salario para los jueces no se le aumenta hace más de dos décadas sin embargo Tatito se trancó a la banda porque él quería que le aumentaran el salario también a los legisladores aquí nadie está planteando aumento a los legisladores solo Tatito que de hecho no vuelve a la legislatura y en una especie de chantaje político si no hay aumento para los legisladores no hay aumento para los jueces esto es una barbaridad ha habido un caso que se llevó ante los tribunales que fue resuelto aprobando el aumento hay cuestionamientos si eso debe ser así o no el caso fue llevado al tribunal supremo sin embargo el caso no se completó según el tribunal el trámite apelativo como correspondía si es que lo desestimos eso es lo que quiere decir que el aumento va el gobernador para evitar que esto se mantenga en un limbo que hayan cuestionamientos jurídicos sobre si se violó o no la constitución prefiere que eso no sea así y tal como lo caracteriza pues buscando el consenso nuevamente en las peleas entre cámara y senado del partido popular pues ha enviado este proyecto de ley Tatito lo considerará o no yo no sé yo creo que en la medida en que el alcalde popular de Dorado Carlitos López papito yo sé que estás despierto esta hora papá porque tú eres trabajador o estarás durmiendo también te estarás echando aire en las partes mira lo cierto es en la medida que Carlos López le cuestiona a Tatito allí en Iguillal en Dorado le cuestione y le cueste votos a Tatito Tatito se va a mover a probar esto los políticos se mueven a probar cosas cuando le cuestan votos sean PNP populares independistas victoriosos dignidosos si el político entiende bajo cualquier controversia que no le cuesta votos olvídese eso que no se mueve se lo dice uno que estuvo en la legislatura se paraba alguien allí con un letrerito aunque fuera una sola persona y todos los legisladores asustados ay Dios mío quién es ese y contra quién protesta todo el mundo asustado si los políticos le tienen pánico al pueblo cuando reclama esa es la verdad esa es la verdad en la medida en que Carlos López se pare allí en Iguillal con un micrófono y diga mira Tatito no le quiero aumentar a los jueces se está creando un problema Tatito se va a mover a probar el aumento de los jueces que está aprobado por todo el mundo menos por Tatito y se tiene que trancar todo y una controversia jurídica constitucional porque es una arbitrariedad y si quieren atender el aumento de salario para los jueces pues lo atienden de manera aparte y eso correrá y tendrá las consecuencias políticas que correspondan pero este chantaje es una cosa insólita pero no parece haber nadie que le ponga el freno a Tatito Tatito es como un elefante en una cristalería usted lo pone y con la trompa y con el rabo rompe un montón de piezas de cristal eso no hay manera de y bueno en algún momento cuando comenzó este cuatrenio Tatito se hablaba de que podía ser candidato a la gobernación y acomisionado y va de camino a ser alcalde de Dorado no estoy tratando de menospreciar la alcaldía de Dorado ni ninguna alcaldía lo que estoy diciendo es que de una candidatura más amplia que él tiene ahora y una muchísimo más amplia que se esperaba al comienzo como una candidatura estatal se redujo a una candidatura en el pueblo de Dorado quiere decir que políticamente quedó degradado esa es su realidad no porque lo diga yo son las circunstancias eso es lo que está ahí quedó degradado por culpa de su actuar impulsivo destemplado distinto al presidente del senado que es una figura mucho más ecuánime José Luis Dalmao es una persona mucho más es respetuoso se conduce buscando consenso y otra vez usted puede tener diferencias con las determinaciones que toma el presidente del senado pero ciertamente las toma en una evaluación mucho más crítica mucho más ponderada que lo que hace Tatito que estás ahí dando cantazos y tumbos yo soy Tatito y hago lo que me dé la gana y aquello y lo otro así que ahí está ahí está el asunto de esa pelea que dicho sea de paso con los recursos que tenían que aprobar y que aprobó la cámara para la deuda de la autoridad de los puertos se formó la tangana porque en el senado Dalmao no lo aprobó y se están insultando de lado a lado Dalmao a Tatito y Tatito a Dalmao porque pues Tatito dice que José Luis Dalmao quiere mantener la junta imagínese usted es un insulto está diciendo que quiere que nos sigan mandando aquí como de lugar allá Dalmao le dijo que trabajaron el proyecto sin vista pública y sin análisis y que eso es una barbaridad esa pelea no creo que termine la semana que viene esa pelea termina cuando Tatito se vaya de la cámara que se va este año porque va de candidato alcalde de Dorado no sé si finalmente gane la primaria pero a la cámara no vuelve a la legislatura no vuelve así que lo que sí es claro es que a la cámara no vuelve el que tiene altas probabilidades de regresar al senado pues yo no tengo duda que va a salir con todas con toda seguridad José Luis Dalmao sale primero en la primaria del partido popular sin lugar a dudas y de los cuatro candidatos que están postulando a la legislatura en vez de seis pues tienen altas probabilidades de salir los cuatro así que Dalmao tiene altas probabilidades de regresar al senado de Puerto Rico el próximo 4N tengo que ir a una pausa tengo que ir a una pausa y luego de esa pausa vengo con el licenciado Ramón Torres hace un tiempito que no comparto con él él fue comisionado electoral quiero que hablemos sobre esto de los candidatos la evaluación de candidatos los ratones y ratonas que se quieren colar en el proceso y cómo va su campaña porque yo quiero saber cómo va la campañita un candidato nuevo a la legislatura así es que a los populares pendientes pendientes que aquí les traigo uno bueno ¿sabe? para que lo evalúen no se pongan a coger gente que no sirve mire les traigo uno bueno ya mismo se sienta ahí Ramón Torres ¿dónde es eso? claro aquí en Z93 llévate la chero bien busque bien busque gente intracra buena preparada gente que sepa no gente que los avergüence los PNP tienen que hacer lo mismo los independentistas victoriosos y dignidosos Ramón ¿cómo tú estás? en primer orden muy bien gracias por la invitación esta mañana espectacular está cayendo un poco de lluvia de Trujillo Alto para acá así que desde las 6 de la mañana estoy allí ya por ahí me da un poco de frío la última vez que vine hacía frío así que como hoy está el tiempo así medio lluvioso dije hoy no me va a pasar mira Ramón como ahora estoy de 6 a 8 de la mañana y cuando estaba más tarde pues a las 9 y media el invitado yo le pedía un menú de almuerzo ahora voy a cambiar la cosa como es tempranito al invitado que tenga a las 6 y media de la mañana le voy a pedir un menú de desayuno y al que tenga a las 7 y media de la mañana pues ya le pregunto sobre el almuerzo porque ya estamos lejitos pero para ir pensados cuéntame ¿qué se desayuna hoy? hoy se desayuna dos huevitos para mojar con tostaditas de pan sobao ¿y alguito para beber? ah bueno un cafecito negro y sin azúcar ah negro y sin azúcar negro y sin azúcar así te lo bebes tú así es que baja fíjate yo a mí me gusta un bibi yo le echo más leche que café pero sabe muelo el café tempranito sabe en casa y yo la cosa y le dejo a Surma el suyo y me preparo el mío yo salí para acá y yo dejé el desayuno hecho en casa para evitar problemas evitar golpes usted es un hombre sabe seguro mire usted es un hombre yo llevo 30 años en ese ejercicio sabe yo espero durar 30 más muy bien muy bien ramón como anda todo como anda tu candidatura como van las cosas muy bien ya pasamos a la primera etapa que es la de recogido de endoso eso ya está superado están validados los 1463 necesarios ok ya me recibí la certificación por parte de la comisionada electoral del partido popular ok lo próximo lo próximo que viene es la segunda etapa ya estamos visitando distintos municipios distintas áreas distintas unidades electorales que son importantes para recabar el voto y lo próximo electoralmente hablando el partido debe citarnos para entonces hacer un sorteo de cómo vamos a quedar en la papeleta que eso próximamente estoy seguro que la comisionada así lo hará el grupo de trabajo de la comisión para que los amigos que nos ven y nos escuchan estén claros hay que votar por solamente cuatro candidatos porque eso fue la determinación del partido popular habiendo más de cuatro pues hay que determinar la papeleta quien hace el número uno número dos eso es a lo que tú te refieres eso es a lo que me refiero somos seis buenos populares seis buenos compañeros seis buenos hermanos que estamos allí ciertamente usted que me escucha si va a votar por el día 2 de junio en la primaria popular tiene derecho a votar por cuatro y lo que le pido es que me honre con un voto los otros tres usted decidirá si vota por más de cuatro dañó la papeleta puede votar por uno por dos por tres y hasta cuatro pero no más de cuatro eso es importante porque la elección general por lo menos esa es la información que me daba Edwin Mundo más de 30 mil papeletas se dañaron a la legislatura porque distinto que en la primaria en la elección general usted tiene derecho a votar por un solo representante por acumulación y un solo senador por acumulación y las personas tienen la mala concepción o esa idea de que porque veo seis puedo votar por seis y eso son los 36 mil las 36 mil papeletas no solamente el PNP de todos los partidos que estuvieron dañadas en el pasado evento electoral Ramón eso quiere decir que si hubiesen votado bien probablemente la composición de la legislatura hoy sería distinta por supuesto si de serio es esto por supuesto porque entre la posición la constitución establece que son 11 representantes y senadores por acumulación entre la posición 11 y 12 la diferencia en algún momento fue de 5 mil votos wow o sea que allí estaba ahí tuvo el cambio de composición de la legislatura estuvo estuvo en esas 36 mil papeletas sin duda entonces de aquí al 2 de junio es visitar los pueblos tú conoces muy bien lo que es la base electoral el peso electoral las unidades para que los amigos otra vez entiendan hay lugares donde no hay una participación amplia aunque haya muchos populares no participan en primaria sin embargo puede ser un lugar donde hay menos populares pero la inmensa mayoría si va a la primaria te voy a dar un detalle que nadie nadie tiene ese concepto dime Bayamón es una cuna PNP y es un bastión PNP sin embargo salen a votar 30 mil populares eso es mucho más que en pueblos bien populares que el alcalde el representante y los senadores son populares quiere decir que eso es un bastión que alguien que esté corriendo por acumulación en primaria tiene que visitar tiene que ir a Bayamón porque hay miles y miles potencialmente por supuesto porque la concentración poblacional es bien amplia es bien grande y hay municipios más pequeños que son bien primaristas que salen a la primaria a votar aunque no tengan primaria en el municipio claro ese es el caso de Trujillo Alto por ejemplo no hay primaria a la alcaldía pero si hay primaria a la gobernación y yo estoy seguro los trujillanos van a salir a votar ya en términos de la primaria a la gobernación ¿cómo la ves? dentro del Partido Popular hasta ahora Zaragoza hace apenas unos días completó los endosos un poco más temprano los completó Jesús Manuel ¿cómo se va moviendo eso? bueno hasta ahora en este momento se están empezando las visitas yo el lunes estoy visitando con ambos no he hecho expresión de estar con ninguno yo trabajé con ambos cuando Zaragoza era secretario de Hacienda yo era secretario auxiliar del departamento de corrección ah verdad que estaban en el gabinete en el área de gerencia y presupuesto y posteriormente fui interino del departamento de corrección así que trabajé directamente con él y con Jesús Manuel que era el de política pública así que me parece a mí que no sería justo para el que yo no apoye decir públicamente a quién voy a apoyar yo se lo dejo no tienes expectativa de hacer un apoyo antes de la primaria pero estoy visitando con ambos estoy trabajando con ambos el lunes estuvimos en Lloren Torres estuve con Zaragoza esta semana estoy no tengo el escaneador aquí pero estoy con Jesús Manuel en otro sitio pero la realidad es que la campaña cuando la compara uno con la campaña del PNP uno la ve más tranquila menos caliente por llamarla de alguna manera pero yo espero que ahora a mediados de febrero esto empieza a coger velocidad empieza a calentarse un poco más en el sentido de que los veamos más en prensa tirándose que es lo que los populares como que resienten un poco esto es lo que yo recojo en la calle tú sabes esto es lo que yo recojo en la calle así que me gusta este programa decimos lo que hay pero ciertamente va a ser una primaria corta que da menos de 120 días eso está ahí al lado cuando uno es chiquito los días son bien largos y cuando uno crece los días se hacen bien cortos ahí es que no sabe que se está poniendo viejo anda qué mala noticia me has dado bueno hijo así es la cosita pero yo espero que esto pues en el proceso yo lo más importante es el día después de la primaria como haya esa unidad y como los populares puedan unirse de nada vale ganar primaria para perder elecciones eso yo lo tengo clarito y desde el punto de vista de administración de un partido ya bien sea cualquier partido rojo, azules o de otro color si no hay una unidad posterior a el evento pues no se puede llegar a una elección y yo creo que eso es lo que los populares apuestan eso es lo que los populares quieren y lo que han recogido en las visitas que ha dado hasta ahora mira Ramón discutía al comienzo del programa como hay individuos que tienen el descaro de postularse en partidos aun con el historial y el expediente que tiene en algunos casos expediente criminal criminal no importa el partido político ya vemos que hay incluso los candidatos independientes como el ESEL Molina tiene la controversia sobre la erradicación de documentos y toda esta cosa pero ayer Toñito Cruz secretario del partido popular señala dos candidatos que el PNP certificó lamentable y trágicamente uno de ellos es Edwin Pagan este individuo fue convicto por masturbarse frente a un menor de edad finalmente el caso fue menos grave entonces presentó un certificado de buena conducta porque después de cierto tiempo se borran los delitos menos graves y se atrevió a radicar y el comité evaluador no se percató de quien era este pájaro y lo certificó ahora tienen que tratar de sacarlo de la papelta primarista pero no solamente ese Samuel Pagan que fue representante y tuvo que renunciar bajo la vergüenza pública tiene el descaro también de erradicar tú sabes este como uno evita esto como uno este porque siempre se le cuela un ratón a uno manes cruzados que todos sabemos que también salió bajo las circunstancias que salió del proceso político mire y que erradica en el partido popular para querer ser candidato a la gobernación y uno dice bueno pues esta gente se volvieron locos mira yo creo que lo importante lo importante es número uno tener unos grupos de trabajo que tengan muchas la capacidad y muchas capas de trabajo para que puedan darse cuenta de esto no hay nada malo en que se haya pasado lo importante es cómo reaccionan yo creo que si el partido no progresista reacciona inmediatamente sobre esto pues no solamente le da la razón con justa razón a Toñito Cruz sino que si la tiene la tiene y de igual manera cuando el PNP hace el señalamiento contra el partido popular si lo tiene la tiene pero hay que actuar y esa actuación tiene que ser inmediata me parece a mí que estas dos personas junto con lo que mencionaste de Mane Cruzado yo creo que la idoneidad que es la palabra que se utiliza cuando van a a calificar este candidato no son los más idóneos porque queremos presentar los mejores candidatos al país los partidos políticos lo dijo el Tribunal Supremo son entidades privadas revestidas de alto interés público que en ocasiones utilizan fondos públicos y son los partidos los que deciden si tú perteneces a un partido o no perteneces a un partido me parece que estas personas no deben pertenecer no solamente al PNP a ningún partido porque si le fallaron al pueblo de alguna manera no pueden estar ahí no pueden estar buscando el favor del pueblo mira los indultos es un tema que no está aquí pero está subyazado en esto mismo en algún momento dentro del Partido Popular en el reglamento dice que si aunque tuvieses un indulto no puedes correr porque aunque está limpio tu récord no eres idóneo porque debemos hacer la distinción a base de ese mismo ejemplo que tú provees donde el aspecto jurídico de ley es uno pero los hechos el dato histórico está ahí y no se puede desconocer porque representa un grave problema de carácter del ser humano que quiere ser candidato y después de todo esto lo que significa es que quiere representar al pueblo y eso los partidos tienen que ser sumamente celosos en la medida en que sean rigurosos y exigentes en esa medida disminuimos no eliminamos porque eliminar bueno no sé cuántos casos deciste pero para mí el más duro es el de María Milagro porque quien la trajo política fui yo hermano fui yo la recluté con la Biblia debajo del brazo y yo jamás jamás hubiese pensado que iba a fallar como falló para hablarte de la naturaleza humana tú sabes lo que yo estoy haciendo aquí Ramón porque tú me estás viendo ahora pero tú no sabes lo que yo me dedico cuando no estoy frente a ti tú no tienes idea y ocurre igual con los partidos ¿verdad? por lo tanto tenemos que ser sumamente rigurosos de aquí en rayos cogemos para que sean candidatos de las colectividades ¿no? y que existan consecuencias y esas consecuencias tienen que ser inmediatas y el pueblo tiene que darse cuenta que se toma una acción inmediata para evitar toda esta situación porque como bien mencionaste inicialmente siempre se va a colar uno o una pero hay que actuar sobre eso mismo tratar de prevenirlo y si sucede pues procesarlo y que haya consecuencias como tú muy bien planteas ¿qué te parece esta controversia? de hecho fueron candidatos del Partido Popular quienes están cuestionando en los tribunales la situación está de los endosos de los candidatos de Victoria Ciudadana realmente la controversia no parece ser una blanco y negro de hecho yo estaba convencido de que tenían que rendir endosos y no es hasta que tengo a William Villafaña ayer aquí que me trae otra vertiente jurídica me decía Leo dependiendo del rigor con que el tribunal quiere evaluar la controversia y le preguntaba ¿por qué tú dices? me dice porque si lo evalúa de manera liberal debe ser en favor del candidato si lo evalúa de manera restrictiva pues entonces tendrían que llevar endosos no sé tú eres abogado eres comisionado tienes un expertise mayor que el mío en esta área ¿qué te parece a ti? mira es interesante porque el código electoral es de las pocas leyes que específicamente tiene unos términos fatales que los menciona por nombre y apellido hay otras leyes que dicen tendrá 45 días para hacer X cosas aquí te dice la fecha en que tienes que hacerlo es decir las candidaturas en el código electoral abren el 1 de diciembre y cierran el 30 de diciembre con una salvada excepción cuando el 30 cae sábado como pasó a este momento que ahora se corrió para el 2 de enero de este año en cuanto a los endosos también menciona es igual los términos dentro del código electoral son fatales y son términos que hay que cumplir si no lo cumplen no puedes no puedes aspirar en el artículo 711 inciso 4 establece que ningún método alterno de nominación de candidato que es el que se está dilucidando aquí impedirá que otro miembro afiliado del partido que no participó como aspirante pueda reclamar su derecho a primaria a ese mismo cargo público electivo ¿qué quiere decir esto? que el proceso de método alterno tenía que hacerse antes del cierre de las candidaturas antes del 2 de enero del 2024 porque si cualquier persona que milite en el movimiento Victoria Ciudadana que quiere hacerle primaria podía así hacerlo por eso es que el PIB lo hace el 10 de diciembre y llegan al 30 de diciembre con sus candidatos únicos ok ciertamente si tenía que recoger endoso no tenía que recogerlo el código no lo menciona en blanco y negro solamente lo dice un reglamento que ahora ellos están impugnando pero que al momento como tienen que impugnarlo ante el tribunal cuando se autorizó en la comisión que yo estuve allí en esa votación no lo hicieron ah espérate espérate ese dato yo no lo sabía ellos ahora como el reglamento es el que habla específicamente de eso que tú me señalas que instrumenta lo que establece la ley ese reglamento cuando se aprobó ellos votaron a favor el PNP votó a favor el popular votó a favor que era yo el comisionado el PIB le votó en contra porque estaba en contra solamente del lenguaje inclusivo pero estaba de acuerdo con el demás lenguaje así lo hace su voto explicativo movimiento en contra y proyecto de dignidad en contra pero ciertamente al no haber acuerdo entre los comisionados lo resolvió el juez el presidente en aquel momento Rosado Colomer y la ley establece que una vez el juez vota en favor esa es la ley esa es la ley y los partidos tendrán 10 días para llevarlo al tribunal para impugnarlo cosa que ellos no hicieron cosa que nadie hizo que nadie hizo entonces la regla la ley que gobierne el proceso es el reglamento aunque yo hubiese estado en contra y en virtud de ese principio yo tengo que adecuarme a él porque si no van a impugnar mi proceso que fue lo que ocurrió exactamente pero voy un poco más allá el artículo lo que pasa es que todos son opiniones y no van al espíritu de la ley todo el mundo dice algo todo el mundo dice algo el artículo 710 del código electoral en su inciso 4 perdóname no 3, 2 inciso 2, 7, 10 todo partido político no hay duda que el movimiento es un partido político tendrá la obligación de realizar primarias en aquellos casos donde surja más de un aspirante calificado hay aspirantes más de un aspirante calificado para Washington Ana Irma y Edgardo Cruz pues tienen que hacer primaria bueno con esa argumentación que tú me has dado en varios minutos se acabó el caso pero yo no soy abogado del caso yo solamente estoy analizando la cosa y yo tampoco voy a estar pendiente el lunes el caso pero tú has matado el pollo ese en 30 segundos ahí o sea que rayos no puedo argumentar pero tú sabes que es lo peor de todo esto que el PIB están juntos para unas cosas pero el PIB lo hizo bien su asamblea fue el 10 de diciembre Ramón que tú estás queriendo decir que los tiraron a mondongo como dicen ellas y San Germán tú crees que no estaban tan coagulados claro que no los tiraron a mondongo los tiraron a mondongo déjalo que se vayan por ahí déjalo solito que se estrellen y después recogemos lo que sobre somos hermanos pero la Biblia dice que Caín mató a Bento está complicada la cosa mira en términos del proceso una vez concluya la primaria son cuatro candidatos del Partido Popular al Senado y cuatro a la Cámara el PNP postuló seis yo sé que tú estabas de acuerdo en que fueran cuatro te había escuchado hacer expresiones sobre ese particular ¿no crees que se envió un mensaje de debilidad? es una forma de analizarlo que se envió un mensaje de debilidad pero ciertamente se ajusta a los tiempos en los años 60 cuando la hegemonía 40-50 la hegemonía fuerte del Partido Popular el Partido Popular postulaba nueve para escoger once así que entraban los nueve y eso era aquella mayoría arrolladora Muñoz Marín Muñoz Marín imagínese usted claro hubo un cambio en los 60 cuando el Partido Nuevo Progresista gana el poder en el 68 y el Partido Popular en el 72 se reajusta y baja de nueve a seis y nuevamente pues ya se ha sido para los dos partidos hasta ahora hasta ahora la realidad política presente es tal que el Partido Popular se reajustó a los tiempos y me parece a mí pues que bajar a cuatro era lo lógico claro en la actualidad pudieron elegir dos exactamente quiere decir de seis de seis se eligieron dos fueron un asunto práctico no estemos alardeando de poder político que no tenemos vamos a los prácticos y de esa manera obtenemos más porque hoy tenemos dos y si bajamos a cuatro tenemos la posibilidad de tener los cuatro así que aumentaríamos ese es el racional ¿no Ramón? eso es así ¿por qué? porque el racional está está puesto sobre el hecho de que cuando divide 114 precintos que es lo que tiene el país entre cuatro le tocarían a cada uno de los candidatos 28 precintos acumular mientras que si hubiesen sido seis 114 dividido entre seis serían 19 si tu universo si tu bahía para pescar es mucho más grande pues ciertamente tienes más oportunidad de pescar votos y el racional dentro de esto se discutió se hicieron análisis claro no solamente fue el mío fue el de la comisionada y el del secretario general es que con cuatro aseguramos entrar los cuatro en el proceso y no como ahora que entró solo dos porque la manera en que ocurre esto es que corre por acumulación de los distintos partidos y los 11 que más votos tienen esos son los que entran son los que entran y ayer en un periódico de circulación nacional decía que que había una que preveían que la política había cambiado iba a cambiar y yo decía en un programa ayer que yo estaba en desacuerdo en cuanto a la conjugación de ese verbo yo creo que ya cambió no es que va a pasar no es que va a cambiar yo creo que ya la conjugación cambió a la luz de la elección pasada aquí por mucho tiempo mi generación vio tres partidos políticos dos bien fuertes y uno que siempre era minoría ahora son cinco y los independientes no hay duda que al tener más partidos políticos en un mismo universo electoral los partidos van a sacar menos votos porque no nacen más más electores los electores son los mismos hay que dividirlo hay que dividirlo entonces con la natalidad de que mueren más de los que nacen pues ciertamente el universo electoral se va achicando naturalmente así que desde ese punto de vista me parece que fue un momento en donde el partido tomó una decisión importante de reajustarse a los tiempos como ya lo había hecho en los 60 como me dijiste estás visitando los pueblos estás haciendo el ejercicio que hay que hacer en algún momento vas a entrar a medios pagos y toda la cosa anuncio por supuesto claro eso es parte de la campaña perdóname parte de la campaña que más adelante estaré haciendo no voy a adelantar estrategias electorales porque no conviene pero tú quieres mucho a tus amigos que corren para la cámara pero tú quieres salir claro esto es una batalla fraternal utilizando palabras de género a mí me encanta eso porque se me parece en el ejército cuando dice friendly fire que te mata el compañero del ejército y la realidad es que yo no estoy pidiendo que no voten por algún compañero mío yo estoy pidiendo que me den un voto a mí de cuatro que me den uno tú debes ser delegado de las Naciones Unidas tú debes ser delegado de las Naciones Unidas yo no estoy pidiendo que liquiden por nosotros es que me salven es que me salven a mí y de cuatro me den uno bueno eso yo recuerdo cuando yo corría por acumulación o cuando corrí porque fue una sola vez primero por distrito después por acumulación y siempre uno tenía un grupo de compañeros con los cuales pues era más afín y entonces íbamos a veces hasta en el mismo carro lo estamos haciendo para arreglar gasolina recuerdo en Vegabaja el representante Chuballe nos llevó a su comité en 1996 y yo fui con Pedro Figueroa Costa y había no había nadie en el comité y abajo había un negocio y Chuballe trajo a una persona de abajo del negocio si hay un negocio tú sabes cómo están las personas claro pues los sentó y eran como 5 o 6 Pedro se paró y les dio un discurso como si fuera el cierre general de la campaña y cuando Pedro se sienta al lado mío todo sudado yo le digo pero Pedro y son como 5 o 6 personas dando un discurso ahí entonces me anunciaron a mí yo le di uno igual que el que le dio Pedro la ansiedad de que ya se acercaba a la votación uno ve 4 personas y le da el discurso como si fuera un millón de personas dando el discurso en aquella época no habían celulares ahora tú tienes el beneficio que yo jamás tuve tú envías una comunicación y miles la ven te pueden ver en una actividad puedes grabar algo o enviarlo en vivo y lo ven miles de personas y segmentarlo que es lo más grande del mundo yo puedo enviar un mensaje directo y le llega solamente a los usuarios de esa red social por pueblo es una cosa una fascinación tú te imaginas si Luis Ferré y Muñoz Marín hubiesen tenido eso estuvieran todavía en el poder estuvieran todavía en el poder sí porque eran líderes fuertes y con el alcance que tienen las redes sociales muchachos en aquel momento había que montarse en un Ford viejo y arrancar sin autopista a mí no me gusta utilizar ese término por arrancar para la isla porque yo soy de allá de la isla ¿de dónde tú eres? yo soy del natural de San Germán conocí una trujillana en Ponce estudiando y me trajo para acá te trajo para la represa me trajo para acá oye un dato curioso dale allá en el oeste no hay represa ¿cómo que no hay represa? no hay represa allá el agua es de pozo y cuando yo llegué acá que me llevó la represa para mí eso fue una novedad ¿y el agua te cambió algo o no? sí, sabe distinta pero ya me acostumbré mira Ramón de verdad que un placer tenerte aquí te voy a estar invitando de tiempo a tiempo siempre, siempre y a mí me gusta presencial yo me levanto temprano todos los días así me gusta y es importante que ustedes mis amigos estén claros yo pensé que Ramón iba a estar por teléfono y me dijo no, 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 Leo yo voy a estar allí yo me levanto temprano todos los días yo estoy en la calle todos los días temprano así que te felicito eso dice mucho de tu vocación de servicio y lo que quieres hacer por Puerto Rico así que Ramón te voy a estar invitando para que vengas por acá nos des tus análisis sobre las situaciones y a los populares a los populares mire cuando llegue esa primaria del 2 de junio mire aquí está Ramón mire busque gente íntegra gente talentosa gente buena para que Puerto Rico eche para adelante después de la elección general pues el pueblo dirá lo que hay pero que su base política ponga ahí los mejores Ramón gracias gracias por invitación gracias a todos buen día bueno mis amigos mire esto está bueno aquí y ya usted sabe seguimos en grande con este nuevo horario que tenemos bien chévere aquí de 6 a 8 de la mañana en Z93 privilegiado de estar al comando de este gran ejercicio que tenemos aquí ya ustedes saben vamos a tener entrevistas personas de distintos partidos políticos queremos hacer esto entretenido ahora a las 7 venimos con la descarga y venimos con la secretaria de recursos naturales para que nos diga qué pasa con Bahía de Jobo ahora que el tribunal ha tomado una determinación a ver dónde están los casos que están pendientes los tribunales que están inhibidos los jueces no sabemos qué rayo pasa con los casos pero bueno vamos a ver qué ocurre mire todo eso será a partir de las 7 de la mañana donde aquí en Z93 Llévate la chica Vanessa Santo Domingo quise tenerla con nosotros porque es importante hay una información que se vierte sobre los reglamentos para el voto ausente voto adelantado que esos reglamentos no están yo estoy un poquito preocupado con eso pero para dilucidar cualquier situación la tenemos en línea licenciada saludo buen día muy buenos días leo y a todos los radio escuchan licenciada ¿cómo vamos en términos de la reglamentación que viabiliza el voto adelantado y voto ausente que la prensa está dando indicios de que puede haber problemas por favor me explica pues mira nosotros ya comenzamos con el proceso de presentación de solicitudes de voto ausente voto adelantado tan reciente como en el día de ayer y para eso celebramos una conferencia de prensa toda vez que esta modalidad de voto se hace viable en este caso para la primaria a través del reglamento interno del partido en el caso del PNP nosotros aprobamos dicha reglamentación desde agosto del 2023 y más de dos meses antes de la celebración de la primaria del cierre del evento porque nosotros cerramos la presentación de solicitudes de voto adelantado el 13 de abril por dos meses antes es que estamos presentándola para que todos nuestros electores que cualifiquen puedan solicitarlo oportunamente así que yo sé que es importante tener la reglamentación de la de la JAVA no obstante para esta primaria estamos listos o sea que no no hay un caos no hay un momento crítico aquí todos los dos partidos que tenemos primaria tenemos que hacerlo a través de nuestro reglamento y o sea el partido popular debo entender que va a realizar ese mismo ejercicio tener su reglamento interno que es de ellos no es del PNP cada partido el suyo así es licenciado mira sí y ellos tienen que haberlo cometido antes del 30 de noviembre del 2023 lo que pasa que el partido popular optó por no darle más garantías y el derecho al voto más accesible a los electores ellos limitaron las categorías porque ellos limitaron las categorías de voto adelantado nosotros en nuestro caso pues estamos permitiendo el voto adelantado para los mayores de 60 años o más y aquellos electores que tienen restricción del movimiento y podrán ejercer ese voto ya sea por voto por correo o domicilio y el partido popular pues lo limitó a voto domicilio y voto confinado o sea que el pnp es mucho más liberal en cuanto a las personas que pueden suscribirse a ese voto adelantado distinto al partido popular ahora le pregunto a base de eso que usted me señala el voto adelantado y voto ausente para la elección no la primaria la elección de qué edad en adelante es que se puede solicitar bueno en estos momentos no se ha terminado porque eso es lo que está pendiente de que se resuelva en este riesgo que la presidenta de la comisión tiene que terminar aprobando porque cuando fue presentado el pleno de la comisión no hubo unanimidad y como bien saben que si todos los comisionados no estamos de acuerdo en algún punto específico es la presidenta de la comisión quien le corresponde resolver y cuál es la posición del pnp en cuanto a ese voto en la elección en la elección general de qué edad en adelante 60 años o más esto es sencillo nuestros electores desde el 2020 están acostumbrados a votar de forma aquellos que tienen 60 años o más y así lo hicimos en las múltiples elecciones que tuvimos en los pasados en los pasados años el cambiar o modificar esto sería acuartar el derecho de estos electores y restringirlo sustancialmente ¿cuál es la posición del Partido Popular? lo que creemos es un voto fácil ¿cuál es la posición del Partido Popular? pues mira lo que pasa es que el Partido Popular en aquel momento los comisionados que estaban votaron a favor de los 60 años o más el movimiento Victoria Ciudadana dijeron que ellos lo querían de 18 años o más así que es una controversia que está trabada claro Toñito Cruz que es el comisionado actual del Partido Popular ¿qué dice? él está en contra de este voto ¿pero cómo que en contra? o sea él estará limitando la edad pero no en contra que esté en contra de que se vote ausente y adelantado está en contra de que los de 60 años o más puedan votar de forma adelantada ¿y cuál es la edad que él prefiere? es así que no le incorporen en su revento ¿cuál es la edad que él prefiere? él dice que él puede vivir y así lo dice 80 años o más ¿80 años o más? pero definitivamente ajá pero definitivamente él no es un fanático del voto por correo Vanessa vamos a hablar en plata vamos a hablar en plata la política es la política y aquí nos distinguimos por hablar directo a la vena como yo aprendí en Capetillo ¿a qué le tiene miedo Toñito? a que no tiene la estructura ni la organización para poder correr estos eventos eso es el miedo de él porque al final del día la reglamentación está ahí es bien definida se trabajó en detalle entre todos los comisionados y únicamente los aspectos que estaban en desacuerdo los iba a resolver la presidenta de la comisión 80 años en adelante ¿cuántas personas electores hábiles tienen 80 años o más? ciertamente es un universo muchísimo más pequeño que de 60 años en adelante porque este viejito que está hablando contigo tiene 61 y cuando llegue el momento de la elección bueno es que es mi realidad ¿verdad? yo quisiera tener el 40 menos pero no es mi realidad y cuando llegue la elección voy a tener 62 años ya la edad del seguro social ya yo estoy aguacatanado entonces Toñito no me permite a Leito llegar allí o sea pedir el voto adelantado correcto quieren que los electores de 60 años más hagan la fila como cualquier otro elector que sabemos sabemos que las filas pueden ser un poquito largas claro porque tenemos muchas papeletas y tienen que pasar por la máquina de escrutinio para que al final del día cuando se cierre la elección puedan ser debidamente adjudicadas licenciada y entonces finalmente la edad la determinará la presidenta de la comisión estatal de la elección evidentemente ella determinará si ampliará la teoría o no ok y cuando ella debe estar tomando esa decisión porque eso no se puede tomar encima de las elecciones porque hay unos procesos y unas papeletas y todo un andamiaje correcto la información que tengo es que esta semana ella va a estar firmando ese y emitiendo la resolución eso es ya eso es antes de los enamorados que sabemos a qué edad es que podemos los asuntos correcto ah bueno pues está la cosa bien fuera de eso que es lo que me llamaba la atención alguna otra cosa que nos deba llamar la atención o que debamos estar pendientes hasta ahora o todo está corriendo mira lo importante es que nuestros electores entren a nuestra página partidonoprogresista.net para que puedan descargar la solicitud de voto adelantado y voto ausente completarla y presentarla ante la Java ante nuestra oficina de modo de que podamos comenzar a procesarla y usted se asegura que reciba sus papeletas a tiempo eh eh licenciada en términos de los jóvenes que se quieran inscribir el proceso está funcionando bien en línea los jóvenes se pueden inscribir en línea o hay algún problema con eso no hay ningún problema ahora mismo aquí los electores pueden acceder la página de la comisión que es c e e p u r punto org y ahí van a poder ver que tienen la oportunidad de acceder el ERE que es el registro electrónico de electores y hacer todas sus transacciones en línea y una persona una persona un joven o una joven que cumpla los 18 años esta semana perdón entra a esa página y no tiene que hacer nada presencial todo lo hace en línea esto es fantástico lejo tanto que critican nuestro código electoral y esta es la herramienta que nos provee el código electoral para hacer el proceso de inscripción más flexible ágil e inmediato con nuestros electores perfecto perfecto así que todo el que nos está escuchando que nos está viendo que tenga un hijo hija nieto que no se haya inscrito y que tenga la edad de 18 años al momento de la elección general y no se haya inscrito puede ir a su computadora llegar a la página de la comisión estatal de elecciones e inscribirse no tiene que moverse de su casa de la playa donde tenga la máquina así es licenciada si mira y no solamente la inscripción puede ser alguien que no votó en las últimas dos elecciones y quiere votar ahí se puede hacer una reactivación pudiera hacer otras transacciones como transferencias ya no resido en Bayamón ahora recibe en Tua Baja y hace su transferencia para poder votar donde le corresponde excelente excelente licenciada agradecido enormemente de tiempo en tiempo la llamaré cada vez que yo tengo una duda acuérdese que yo por la edad que tengo se me tranca la cosa y me confundo así que usted me ilustra ok para tus 61 años siempre estoy disponible ave maría así me gusta cuídese mucho excelente día bueno lindo día Leo gracias gracias escucharon a la licenciada Vanessa Santo Domingo ella es la comisionada electoral del PNP ya escucharon todo está en orden no hay de qué preocuparse lo que pasa es que uno ve titulares alarmistas y parecería ser que se va a caer el mundo yo a eso me dedico yo a desmontar toda esta histeria que se monta aquí en Puerto Rico las follonetas que de ordinario se quieren montar ya saben no hay excusa Natalito Natalito si es Manuel Natal Natalito que se pasa diciendo que no quiere inscribir a los jóvenes mira los jóvenes no son tan vagos mira el vago mejor pago que tiene Puerto Rico Manuel Natal no trabaja se levanta como a las 12 al mediodía él no ve mi programa en vivo él lo ve como a las 12 que es cuando se levanta y él se cree que todos los jóvenes son vagos igual que él no no si uno se puede inscribir en línea ahí antes no antes había que ir a una junta de inscripción permanente había que ir allí de 8 a 4 para inscribirse y llevar el papel ahora no ahora es en línea Natalito búscalo a ver si puede ganar San Juan Pajaro tienes que bregar ahí porque si no la cosa está mala Nicol tan pronto tengamos a la secretaria de recursos naturales la ponemos en línea porque quiero que nos explique qué pasó con Bahía de Jobo una determinación del tribunal ayer que mandó a destruir todas las propiedades que están en la reserva esto es una determinación yo a mi juicio histórica yo no recuerdo no recuerdo ya la secretaria nos ilustrará yo no recuerdo una determinación judicial de esta naturaleza que mandara a tumbar a tumbar esa cantidad de estructuras que hay allí que llevan un montón de tiempo la alcaldesa de Salinas me da ganas de reír porque los políticos a veces creen que la verdad que todos somos unos tontejos porque la alcaldesa de Salinas dice que ella nunca se percató de que eso estaba sucediendo allí miren esas casas llevan años allí ella le recoge la basura tiene luz y agua pero ella no lo había visto será que eso era en un Macao y no era en Salinas mire en vez de decir mire eso estaba ahí pero yo entendí dar una explicación pero decir que ella no sabía que eso estaba ahí sí sí tampoco yo sé dónde está el cuarto mío ni la cama mía en mi casa yo tampoco sé me confundo y duermo con la perra abajo no 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 mire no 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 cogernos de tontejos a nosotros no puede ser pero está esa determinación judicial por ahí mire chavitos de FEMA chavitos de FEMA para el hospital Federico Trilla 28 millones oye estos yanquis a mí me llama la atención porque los yanquis oye este achero estos yanquis son malos de verdad nos envían chavos y chavos y chavos y chavos y a mí me dijeron que esos yanquis eran malos mire mire el mochile la daguita de Leo mire la daguita de Leo es cortita es cortita pero amoslajita con el machete nos la darán tanta bobería que si el yanqui siguen mandando billete a todos vender 28 millones este yo no sé nosotros debemos ser independientes nosotros no debemos aceptar ni un vellón más de los yanquis ni un vellón más ni un vellón para nada olvídate nosotros no nos raspamos la yuca cada cual que se raspe su propia yuca olvídese de eso pero mire Leo esta mañana 28 millones Manuel Lavoy informa el ingeniero unos chavitos para el hospital ese las instalaciones de las lanchas de Ceiba 41 millones allí el hospital de Vieques carretera obra puente la madre de los tomates y entonces gente aquí que si los yanquis que si son malos la verdad es que son malos estos pájaros y que mandando tanto billete para acá nosotros no necesitamos dinero esos pájaros que se vayan esa gente habla en inglés mire los americanos tienen el pelo rubio los ojos rubios la lengua es rubia y todas las partes son rubias esa gente habla inglés uno no lo entiende y mandando chavos para acá y eso yo no quiero chavos yo quiero vivir con Yuquillú y Huracán el dios bueno y el dios malo Yuquillú y Huracán pues cada vez que meto la lengüita por algún sitio me sale el yanqui por el otro lado bregando con estos asuntos mire la cámara de representantes han ordenado que hay que usar la mascarilla yo no sé tatito yo no sé si esto es para llamar la atención han querido sacar a Lizzie Burgo a la representante del proyecto dignidad porque no quería usar la mascarilla yo no entiendo esto no hay necesidad de obligar obligar a la gente a usar la mascarilla ustedes saben que yo he tenido serias diferencias con Lizzie Burgo pero de eso a obligarla a usar mascarilla con el que quiera usar la mascarilla fantástico y tremendo es una medida profilástica buena pero el que no sacar un legislador del hemiciclo cameral porque no usa la mascarilla eso es una barbaridad una barbaridad así que yo espero que no sigan con esa tontería allí en la cámara de representantes bueno tengo en línea telefónica a la secretaria de recursos naturales Anaís Rodríguez secretaria buen día como esta usted saludos Leo para ti y todos los que nos están escuchando en la mañana de hoy y felicidades por este horario gracias gracias secretaria un placer tenerla con nosotros ayer tuve conocimiento de una determinación judicial que obliga a la demolición de las estructuras construidas allá en Bahía de Jobos en Salinas en virtud de un recurso que usted llevó su departamento con relación a este asunto quisiera que me diera detalles de este proceso yo no recuerdo secretaria usted me dirá alguna otra determinación judicial que tuviera el alcance que ha tenido esto usted me dirá es una decisión histórica para el departamento de recursos naturales como bien dices no había sucedido en años en época moderna una decisión como esta y tan abarcadora y tan importante ciertamente para darle un poquito de contexto y que las personas que se están escuchando lo digan aquí viene la secretaria de recursos naturales otra vez a hablar sobre la reserva Bahía de Jobos no no lo que estamos hablando es del caso más importante con el caso que me recibieron en mis primeras ocho horas de trabajo como secretaria de recursos naturales fue este el que nos llevó a vistas públicas el que por más de de casi 50 años no había pasado nada simplemente se miraba para el lado con todas estas construcciones que se hacían dentro de los predios que le pertenecen al pueblo de Puerto Rico y custodia el departamento de recursos naturales en el día de ayer recibimos la sentencia de el caso más importante del departamento esta sentencia establece cinco cosas claras por el sentido del escrito que hace el honorable juez y básicamente una de las más importantes es que declara al departamento de recursos naturales dueño en pleno dominio de cada uno de los terrenos y de la finca completa así que en arroz aviso lo que significa es que le pertenece al pueblo de Puerto Rico esos terrenos lo segundo es que ordena el desalojo inmediato de cada una de las personas que allí están ocupando de manera ilegal los precios del departamento lo número tres que ordena es la remoción de todo lo construido que es removible y aquí y aquí habla verdad sobre los aquellas piscinas inflables que veíamos que estaban en esa área sobre pilotes que pueden ser removidos sobre muelles que pueden ser removidos lo quinto que ordena es la la demolición de lo construido con varillas cemento y bloques las estructuras las casas y lo quinto que ordena y no menos importante para el departamento es que se restaure el área ilegalmente ocupada e impactada por manos humanas y todo esto con cargo a cada uno de los co-demandados que allí construyeron y ocuparon de manera ilegal wow eso es una cosa impresionante 30 días tienen los demandados para cumplir con esto si al cabo de esos 30 días ellos no cumplieran que ocurre secretaria pues básicamente verdad esa persona hago hago la advertencia verdad o el señalamiento de que les les cobija el derecho a estar apelando pero aún así si eso sucediera el departamento se reafirma en que tiene la razón verdad y que esta decisión una decisión correcta el derecho así que estas personas no suceder una apelación ni haber cumplimiento con lo ordenado por el tribunal puede haber un desacato y estas personas pudieran cumplir hasta cárcel por no cumplir con una orden del tribunal licenciada más allá de las repercusiones para los individuos en su carácter personal en términos de las reservas en caso de que estas personas no tuvieran los recursos para demoler las estructuras y toda la cosa porque ese puede ser el caso ¿qué está contemplando el departamento? porque devolver esto a su estado original es realmente una tarea inmensa que cuesta millones y millones de dólares ¿qué planes tiene el departamento? eso es correcto nosotros estimamos en que la restauración completa de esta área puede costar entre algunos cuatro o cinco millones de dólares y cuidados y más ¿verdad? dependiendo el espacio y lo que hayan impactado en el área pero el departamento no estaba descansando en estas determinaciones o en estas sentencias por parte de los tribunales para comenzar su proceso de restauración y después firmó hace unos meses atrás un acuerdo de colaboración con unas organizaciones que se especializan ¿verdad? en las restauraciones de hábitos para la restauración más grande en la época moderna en los Estados Unidos sobre ecosistemas de consumibilidad con igualdad de condiciones ¿verdad? estamos hablando de mangles de humedales así que es la restauración más grande ya hemos comenzado con ese proceso Secretaria ¿cuántas estructuras hay allí que tienen que ser demolidas? Mira Leo estamos hablando sobre más de 20 estructuras estamos hablando de las estructuras que se construyeron para tomas eléctricas estamos hablando de las casas que allí estaban estamos hablando de estructuras que también son campers que también tienen que salir estamos hablando de muelles así que hay más de sobre 20 o 40 estructuras que de allí tienen que salir y tienen que removerse Secretaria yo la felicito yo recuerdo cuando usted llegó al departamento yo recuerdo como la recibieron yo recuerdo todos los cuestionamientos la opinión pública en gran medida se olvidó de Bahía de Jobos quien no se olvidó fue usted y su departamento obteniendo una determinación judicial histórica y que ciertamente establece un precedente para de aquí en adelante ir contra otras estructuras ubicadas en zonas donde se está afectando ilegalmente nuestros recursos naturales ciertamente esto es un paso gigantesco de conciencia de estado de derecho en Puerto Rico así que vamos a estar muy pendientes a cómo se lleva a su estado original todo este lugar en Puerto Rico y otros tantos que yo sé que usted tiene que atender así que otra vez gracias 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 por lo por lo que hace por nuestros recursos y excelente trabajo como secretaria gracias yo creo que el mensaje es claro dos cosas hay dos mensajes que son exageradamente claros uno aquellos que dijeron que aquí no iba a pasar nada y que íbamos a pasar la mano y que con el tiempo se iba a olvidar se equivocaron dos vamos a perseguir e insistir sobre todas aquellas personas que construyeron de manera ilegal en nuestras zonas marítimas terrestres en nuestras costas en nuestros bosques si usted violenta los reglamentos y las leyes del departamento de recursos naturales le va a pasar caro muchas gracias secretaria el mayor de los éxitos gracias ahí escucharon a la secretaria de recursos naturales Anaí Rodríguez miren que interesante esto los servidores públicos tienen que estar bien claros sobre el ruido sobre el alboroto el funcionario público no se puede dejar amedrentar ni influenciar por el alboroto la estridencia el insulto uno tiene que estar claro cuál es la labor que uno tiene que cumplir y cumplirla por encima del alboroto sea gobernador comisionado legislador alcalde o jefe de gabinete ¿por qué digo esto? porque de ordinario atendemos los asuntos cuando provocan grandes titulares de radio televisión prensa escrita gritería encuesta dura 48 horas 72 horas una semana y luego todo el mundo se olvida como si nunca hubiese ocurrido lo importante es uno darle seguimiento y resolver los problemas que tiene Puerto Rico esta determinación yo no recuerdo y la secretaria pues así me lo reafirma una determinación con un alcance de esta naturaleza y sepan todos todos y todas que han construido en zonas de reserva en zonas protegidas que el estado y el gobierno va a ir allí a sacarlos de ese lugar que se acabó el abuso con nuestros recursos naturales y no depende de alborotosos y gritadores como el Esel Molina no depende de eso esos alborotan para buscar prensa y hacerse famoso y que coger likes y estar cobrando chavos por facebook y bobería no 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 se trata del cumplimiento permanente por parte del estado y respectivamente de quienes sean los que estén electos en ese determinado momento ese grado de conciencia es el que tenemos que tener en Puerto Rico tengo que ir a una pausa tengo una pausa estoy contentito estoy en el primer día mío aquí en este horario de 6 a 8 ya está Edi López aquí ya está Edi López ahora es al revés ahora Edi López duerme un poquito más antes dormía antes duerme pero ahora pero usted ya está aquí llegó abrigado y llegó con todas esas cosas ahí está tomando nota mire es bien chévere pero ya mismo yo lo paso a él él llega a las 8 está pendiente Edi López viene con tremendo programa ¿sabes? de 8 a 10 de la mañana no se lo puede perder trae unos tiburones y unas tiburonas ahí tremendas yo vengo con Gabriel Rodríguez Aguilo que está allá arriba en Ciales está desayunando allá en Ciales pero me va a llamar por teléfono ¿verdad? porque no me puede llamar por una paloma mensajera y vamos a hablarle unos asuntitos que tenemos pendientes ¿dónde es eso? pues ¿dónde rayo va a ser? aquí en Z93 llévatelo a Chévere para todos los amigos que te siguen a través de todas las plataformas buenos días Gabriel ¿tú estás allá en la montaña? estoy aquí en la montaña sí, tranquilito me viste el tapón me viste el tapón de esta mañana mira ¿hace frío allá arriba? sí, está fresquito está fresquito parece navidad todavía ayer cayó el aguacero de la timba acá en el área metro ¿allá arriba también? yo estaba por San Juan yo estaba por San Juan así que yo me tiré el aguacero de la zona metropolitana pero también para acá para la montaña también llovió bastante el diluvio universal el diluvio universal mira Gabriel ya tú sabes como tenemos nuevo horario cuando yo tengo un invitado a las seis y media de la mañana que esta mañana era el licenciado Ramón Torres ahí recomendó un desayuno rápido que la gente se comiera alguito pero ahora a las siete y media el invitado que esté tiene que recomendar almuerzo tú sabes que uno siempre tiene que almuerzo hoy qué sé yo ni qué cerca a las doce pues nosotros le vamos a dar una recomendación y la primera persona que va a recomendar un almuerzo en el nuevo horario ¿quién es? pues ¿quién rayo va a ser? Gabriel Rodríguez Águilo Gabriel ¿qué es almuerzo hoy? me cogiste fuera de base porque tú sabes a esta hora uno está preparado a eso Gabriel pero esto es rápido esto es rápido esto es rápido esto es como los probadores mira como es tu primer programa a este horario uno tiene que ir con fuerza entonces le vamos a meter un churraquito mira para allá no y me dijiste que te cogiste fuera de base y mira ya estás tirando un churraquito un churraquito churraquito termino medio medio porque te voy a decir medio no puede ser muy cocinadito con el chimichurri ese por el chimita para uno tirárselo de lado a lado con unos tostoncitos por el lado buena buena estos tostoncitos por el lado una ensaladita y un aguacatito ya con eso nos vamos suave pues mira Gabriel a mí me encantó esa recomendación lo voy a estar mirando para el mediodía y aunque eso es al mediodía yo te anticipo con que se va a bajar eso achero achero tírale algo ahí está ahí está tempranito ahí está tempran nosotros no escatimamos lo de nosotros olvídate directo a la vena como decimos allá en Capetillo como tiene que ser mira Gabriel estoy envenenado ¿sabe? estoy envenenado te voy a explicar por qué amanecí así tan pronto llegó a las 6 de la mañana le metí un fuetazo al PNP te voy a explicar por qué Comité de Evaluación de Candidatos certificó y me explicaron por qué a Edwin Pagan este señor se masturbó frente a un niño a un menor de edad fue convicto por delito menos grave le llevó al Comité de Evaluación del PNP un certificado limpio porque como era menos grave pues después de ciertos años eliminan el delito pero la actuación está ahí pues ahora tienen que descalificarlo que hay que descalificarlo el otro es Samuel Pagan tú estabas en la legislatura el cuatrino pasado cuando este pájaro del PNP tuvo que renunciar deshonrado allí pues este hombre otra vez quiere correr se tuvo que ir bajo vergüenza y quiere volver allí de verdad que yo no entiendo esto y tiene que venir Toñito Cruz del Partido Popular a decirle al PNP mire esos pájaros que tiene ahí digo Toñito no tiene fuerza moral para hablar de gusanga porque ha tenido alcaldes por corrupción y no lo saca ni hace un pepino pero le ha señalado algo donde tiene razón y donde tenga razón yo se la voy a dar a Toñito donde no la tiene no la tiene pero si la tiene se la doy ¿qué tú opinas de esta cosa? pues mira Leo del caso del candidato al Senado era obvio fue altamente discutido la vez que él fue descalificado ya por el partido un momento dado no recuerdo así que ¿cómo pasó el proceso del comité? pues yo no te lo puedo explicar ¿verdad? pues yo no intervengo con el comité aunque soy subsecretario del partido así que no me expliqué por qué pero le dieron esa oportunidad lo de Sammy Pagan yo estoy en récord estoy en récord en mi partido que era un error certificarlo yo tuve una conversación con él yo le pedí una reunión a él como subsecretario del partido y sabes que estoy trabajando con el asunto de ganar la mayoría en la cámara de representantes y lo he discutido contigo en el programa que uno tiene que tener la vara bien alta y yo te digo que la tengo bien alta y no voy a bajarle y con Sammy yo lo llamé traté de reunirme con él cuadramos una reunión tan pronto me enteré que iba a correr él cuadró la reunión conmigo el día antes la canceló no se quiso reunir pero yo la adelanté que yo estaba en contra de su candidatura que él no tenía por qué no tenía las credenciales para presentarse como candidato a la cámara de representantes por el PNP de hecho mi conversación con él fue para ver tu resumen yo le dije a él que entrara su nombre en Google y que verificara a ver cuántas de las noticias que salían ahí eran positivas y cuántas eran negativas eso se lo dijiste tú a él eso se lo dije yo a él y que no era no era adecuado que él corriera de ahí en adelante erradicó su candidatura fue uno de los primeros en ser certificados lamentablemente pero en ese distrito el PNP tiene otra opción que es Jean Paul es un joven que está trabajando ¿verdad? está trabajando su campaña es un servidor público es joven es parte de la estructura del Partido Progresista de la Juventud y es una gran opción que tiene la gente de ese distrito en el distrito 35 ¿cómo se llama? Jean Paul Jean Paul ok Jean Paul esto es bien sencillo Gabriel esto es bien sencillo a los PNP de ese distrito que votan en prima esto es bien sencillo usted busca un pájaro como Samuel Pagan que ya tuvo problemas en la cámara para que vuelva a tener problemas y ponga en vergüenza al ideal y al PNP sencillo o usted coge a una persona que no tiene ese historial como Jean Paul yo no conozco a Jean Paul no sé quién es lo paran frente a mí yo no sé quién es pero esto es bien sencillo usted sigue con la vergüenza a la corrupción o pone gente seria en el partido popular igual en dignidad en los independentistas y en los populares esto es bien sencillo y yo en este programa Gabriel mientras esto dure mientras me dure esto y si no voy por Facebook donde esté yo voy a estar en contra de los pillos y los deshonrados y todos estos bandidos no importa el partido al cual pertenezcan y yo sé que tú también este señor Sammy Pagan tuvo que renunciar a la cámara por una investigación que comenzó sobre unos alegatos que fueron altamente cuestionados públicamente cuestionados y la información que levantó la comisión de ética fue tanta en ese momento que cuando se enfrentó a la información que estaba trascendiendo por parte de la comisión de ética este señor tuvo que renunciar se fue de la cámara de representantes hagan una búsqueda de las noticias sobre Sammy Pagan en la renuncia y por qué o sea no, no, no sencillamente no para mí no es aceptable yo invito a la gente del distrito 35 que voten por Jean Paul o sea la gente del PNP necesita tener caras nuevas caras distintas caras íntegras para estar en la papeleta del PNP y yo estoy totalmente en contra de esa candidatura de Sammy Pagan mira fíjate esto se da en todos los partidos Mane Cruzado que se fue también en vergüenza del proceso político puertorriqueño ese pájaro radicó en el Partido Popular para ser candidato a la gobernación y no se avergüenza entonces tiene que venir el Partido Popular y decirle mira lárguese de aquí porque yo puedo tener mil diferencias con Zaragoza y Jesús Manuel pero Mane Cruzado no le llega a los tobillos a ninguno de los dos hombre o sea esto no puede ser que aquí vale igual como dice el tango este como es que dice Cambalache Pedro Rosselló hablaba mucho de ese tango que dice da igual un burro con un gran profesor no puede ser que da igual un burro con un gran profesor no puede ser no puede ser y nosotros tenemos que hacer un ejercicio por escoger los mejores seres humanos mira yo estuve aquí esta mañana licenciado Ramón Torres popular fue comisionado del Partido Popular comisionado electoral y yo le digo a los populares que voten por él en la primaria que cada partido escoja el mejor talento posible y que así garanticemos al menos integridad en el servicio público Gabriel no puede ser de otra manera pero mira quiero que nos movamos esta controversia del presidente de la Cámara y el Senado por los dineros de la autoridad de los puertos que finalmente la Junta de Supervisión Fiscal los tuvo que aprobar Gabriel a donde vamos a llegar en lo que resta del cuatrenio esta gente están a tiro limpio ellos allí acusándose de mil cosas todos los días que podemos esperar en lo que resta del cuatrenio pues mira te voy a decirte Leo yo pensaba que en esta última sesión que es la recta final ya las divisiones por la presidencia del Partido Popular los grupos que hay o que existían con más fuerza dentro del Partido Popular que se vio reflejado por los pasados tres años la legislación la forma y las discusiones que se daban entre Cámaras y Senado iban a disminuir un poco porque tú tienes a ratito que ya está enfocado en Dorado tienes a Dalmau que ya está enfocado en su candidatura por acumulación y cada cual está como que en su trinchera en su campaña y uno nos chocan con otro y yo pensaba que este tema ya se había superado pero no cada vez peor de hecho ahora el nuevo eslogan de la Cámara es que la Cámara se cumple su palabra o sea que como queriendo decir que el Senado no cumple su palabra así que ese nuevo estribillo que usa los representantes del Partido Popular cuando asumen un turno o cuando están por ahí en los medios tú nos escuchas decir la Cámara sí cumple su palabra ¿verdad? queriendo decir que el Senado Popular no cumple su palabra así que ese es el ambiente que hay lamentablemente el Senado se negó a actuar con esta resolución la Cámara sí actuamos de hecho de igual forma lo hicimos ayer ayer tan pronto se le notificó a la Cámara de Representantes que necesitaban que Hacienda necesitaba que se aprobara la resolución para poder repartir ¿verdad? establecer las medidas para repartir los 250 millones en los alivios contributivos actuamos ayer mismo actuamos se presentó la resolución se descargó y se aprobó en la Cámara de Representantes para que se le garantice al menos 100 dólares al que menos va a recibir 100 dólares no es que todo el mundo 100 dólares 100, 200 dólares al que menos vaya a recibir ese alivio contributivo de ahí en adelante según donde se coloque por su planilla por sus ingresos pero lo que te quiero decir es que nosotros actuamos ¿verdad? actuamos con prontitud lamentablemente el Senado decide sentarse encima de la legislación y no atenderla así está pasando con otras diferentes compañeros que están allí en el Senado esperando que actúen pero la batalla continúa tú sabes como dice la serie la batalla continúa y aparentemente es lo que vamos a encontrar en todo este proceso hasta que pase la primaria que es el 2 de junio pero después el 2 de junio se acabó la sesión prácticamente y se tiene que aprobar el presupuesto así es mira esta situación con Lizy Bulgo que porque no tenía la mascarilla la sacan del hemiciclo explícame eso Gabriel pues no te puedo explicar mucho Leo increíblemente la realidad es que es tan absurdo lo que están haciendo la cámara representante con esto de la mascarilla porque mira pasaron una orden administrativa ¿verdad? del presidente que hay una restricción que en la cámara hay que usar mascarilla todo el tiempo obligatorio obligatorio pues la realidad la realidad es que nosotros delegamos en el presidente administrar la cámara de representantes cuando votamos por él así que ciertamente él tiene una discreción de cómo atender los asuntos administrativos y esto es un asunto administrativo el presidente emitió esa orden ellos entienden él entiende y el matos entiende que hay un alto riesgo de contagio en Puerto Rico por lo que está pasando y quieren ¿verdad? que todos usemos mascarilla pero Leo nadie la usa entonces como en el Capitolio de la rotonda de la constitución de la constitución hacia la cámara hay que usarla y de la constitución hacia el senado no que es absurdo pues es como si tú estuvieses en tu casa o estás ahí a Chero la tienes que usar y tú no pues estás en el mismo sitio exacto y tan pronto salen del estudio pues a Chero se la quita y sigue hablando con todo el mundo y besando a todo el mundo y saludando a todo el mundo eso es lo que está pasando es un absurdo pero sacar a un legislador del hemiciclo eso voy entonces es un absurdo al nivel de tener una sesión y el sargento de armas ir donde la representante de Burgos sin la instrucción del presidente ¿verdad? pues o sea como son los procesos el presidente allí ¿verdad? tiene control de los asuntos de seguridad y todo lo ¿verdad? y aplicabilidad de cualquier orden orden administrativa y demás pero tiene que haber una instrucción o sea el sargento de armas no puede ir porque le enviaron una carta a su oficina y donde un representante que está sentado en su escaño para ejercer sus funciones y decirle que tiene que abandonar el hemiciclo ¿sacaron? ¿sacaron a Lizy Bulbo? sí ella se tuvo que ir detuvieron la sesión y la sacaron es una barbaridad es una barbaridad yo no estaba presente yo me encontré cuando me crucé con ella cuando iba saliendo del capítulo ella iba envenenada como tú dices envenenada ¿verdad? con mucho coraje por lo que había pasado y yo le dije a ella yo le dije a ella que ella no tenía por qué irse que no había forma de que ella te la sacaran ni la tocaran dentro del hemiciclo ella se pudo y pretende Tatito mantener esa prohibición pues sí pues sí ayer estuvieron en toda la sesión dale que tarde con eso con la mascarilla pero bueno te digo es un absurdo tú sabes porque cuando tú sales de la yo salgo del hemiciclo me la quito estamos en el salón café estamos comiendo ¿verdad? o tomando tu café te la tienes que quitar estás por todo el Capitolio sin la mascarilla en las oficinas están sin mascarilla pues mira de nada vale este esfuerzo ¿verdad? estos esfuerzos más bien para la entrada ¿qué tú crees si se enmienda esa orden y al único que se le pone mascarilla es a Tatito para que él no contamine a los demás yo creo que el que contamina allí es él si le pone mascarilla él evita contaminar a los demás Leo el que se la quiera poner que se la ponga seguro hombre seguro es absurdo Tatito es absurdo Tatito no sabe de que palo el calcio olvídate de eso mira este Gabriel tengo que despedirme ya te estaré llamando de tiempo en tiempo para que participes acá contento de que estés bien y que todo es chévere ya tú sabes el público esperándote siempre que participes aquí siempre pero no te me acostumbres a esta cosa de estar hablándome desde la montaña te quiero aquí presencial también tú sabes no no es que me tomó hasta ciertamente por sorpresa la hora ¿verdad? ciertamente mira Gabriel pensaba pensaba que era más adelante pensaba que era más adelante vienen sorpresas tremendas así que ya ya te vas a leer ya te vas a leer siempre a tu disposición leo agradecido por la oportunidad de haber estado contigo todo este tiempo constantemente todas las semanas discutiendo los temas los buenos y los no tan buenos así es y que mucho éxito gracias que todo te siga bien así que estaremos ahí pendientes como siempre gracias Gabriel gracias a ti nos vemos nos vemos Cherito éxito ahí estamos Edi López el amigo Edi López Edi ¿cómo tú estás? buenos días buenos días Leo un privilegio estar contigo ahora al revés al revés mira te levantaste más tarde hoy no necesariamente la alarma suena cuando suena porque es ahora llegar los periódicos y obviamente hay que empezar a seleccionar los temas te escuché toda la mañana muy interesante tus invitados y el análisis que hiciste en cuanto a coincido contigo muchísimo en cuanto a los candidatos que permitieron que trascendieran los frescos que quieren correr otra vez los frescos eso así que ya se encargará el electorado de ellos me parece bueno yo espero que sean descalificados antes de que llegan al electorado porque es una falta de respeto si esta gente si tuvieran calor en la cara no iban a los partidos a radicar candidaturas Edi el poder es una cosa increíble como estos individuos pretenden mantenerse en el poder a como de lugar por eso es que tenemos que estar en foros como este haciendo los señalamientos de rigor pero mira tú comienzas tú comienzas en unos minutitos Nación Z Nacional Edi López te cogí tus horas tus horas oye que cosa espero que tu grupo me reciba con cariño seguro que sí seguro que sí te respetan mucho te quieren también tu análisis con mucha integridad con mucho conocimiento del conocimiento legal del conocimiento político te respeto inmensamente agradecido hermano y sé que vas a hacer un trabajo vamos a hacer algo distinto vamos a poner música inclusive Leo tengo buenos invitados de verdad que música también Edi el licenciado Maceira va a estar con Antonio Maceira con Maceira tiene que tener cuidado déjame advertirte algo Maceira tiene seis mil libras de presión en la mandíbula mi hermano pero es por los brazos bueno eso lo hace más peligroso más todavía porque puede morir por tétano cualquier cosa de esas pero mira eso garantiza tú sabes una discusión amplísima de los temas de verdad que sí así que yo le pido a toda esa enorme audiencia que por tanto tiempo me acompañó que continúen aquí en Nación Z que no solamente de seis a ocho es de seis a diez así es ese es el bloque de Nación Z ese ha sido históricamente el bloque ese tiene que continuar siendo el bloque y por eso los invito ¿cómo te sentiste en esa madrugada? pues mira ¿sabes qué? puse reloj para las tres y cincuenta de la mañana pero estuve despertándome por intervalos no, uno está como ansioso sin duda pero tranquilo el tráfico es otra cosa sí, no había tráfico uno solo por la avenida en esta etapa pues está oscuro totalmente solamente cuando empiezo yo a quemar el cañaveral es que tú ves una llamarada así en el horizonte te adelanto y yo que soy un señor de edad avanzada yo me considero ¿verdad? a pesar de que tengo unos menos que tú pero ya a las seis de la tarde papá el sueño que te entra es que es bien difícil salir después ¿sabes qué? a las ocho yo estaba en la cama a las ocho pero es por miedo si gol pelea conmigo casi no voy a conseguir novia así que imagínate bueno papá ahora se hace remoto en línea como el voto adelantado exacto uno se enamora en línea vengo con eso va a estar Tomás Rivera Chatz conmigo va a estar también Toñito Cruz también el comisionado el secretario general tú lo que tienes hoy es una bomba cómica aquí sí señor hay que empezar con fuerza con fuerza seguro que sí Eddy el mayor de los éxitos igual para ti hermano el mayor de los éxitos como siempre estamos como a Castaway nos quedamos aquí solos tú sabes que tenemos un hermano nuestro que a las tres y pico de la tarde hoy se enfrenta a presentar y a defender su tesis doctoral Jolito Jolito Suárez besito en el cutis papá sé que estás trabajando duro le pido a papá Dios que te acompañe y que hoy sea todo un éxito estoy loco por decirle doctor Jolito Suárez no veo la hora en que se me dé eso decirle doctor Jolito Suárez y a Saudi imagínate tú Saudi Rivera eso es tremendo mira Eddy lo que me queda es la súplica finalmente tú sabes que yo le pido a mi público la súplica mire si usted todavía no me quiere quédame que soy bueno mire mi cochito adictivo ahora mento y si ya me quiere quédame más vamos a querernos en cantidad mucho amor y los besitos son donde besitos en el cutis besitos en el cutis para todos y todas será hasta mañana bueno que si el del próximo programa se molesta bueno vamos a ver donde aquí en Z93 llévate la chera